Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con lo sabroso de este video Permíteme recordarte unos datos curiosos ¿Acaso no lo viste venir? Permíteme recordarte que las nuevas ventajas Como la rojo Overkill La verde Kingfix o la azul Chapnel Ya están disponibles Al igual que la arma favorita Takeo Katana Y una que otra aptitud También ahora se van a poder equipar Estas tarjetas de fondo Que aparecerán al terminar una partida El día de hoy, 20 de mayo Ya está disponible el evento Operador Maestro Así que crack, ve a demostrarte Lo que estás hecho en el campo de batalla Pero hazlo hoy porque un día eres joven Y al otro ya sabes escoger un aguacate Ahora sin más, empecemos con lo más chulo del video Suscríbete Bueno amigos, ya estamos aquí Vamos a abrir la tienda Vamos a cajas También hay que expandir nuestros horizontes Y ver hacia acá atrás Por acá, miren, por acá tenemos muchísimas cosas Más buenas, más bonitas Como para, por este skin Por ejemplo, yo lo vengo comprando Yo sí lo vengo comprando Y lo más destacado Lo encuentran por aquí Vamos a la caja Vamos a comprar una que tres Dos que tres cajitas Sin límite de tiempo Y veamos con qué suerte corremos La verdad esta caja me da muy buena pinta Compremos la primera Ya estamos listos Se ve muy chulo, muy chungo Perfecto Spray, spray El diseño, el color, el torito Me gustó, me gustó Vamos a aceptar mi premio Por aquí nos están incluyendo un rifle Una LK24 Un K24 Un Marco Una M16 Un lanzagranadas Una M21 EBR Una MW11 Y muchísimas cosas más Pero bueno, vamos a abrir la caja Esperemos que nos toque algo chulo, chulo, chulo de bonito A ver, veamos La verdad Yo siempre salgo complacido Pues aquí ¿Cuántos cut points son? No me dejaron ver Pero aceptamos el premio Y veamos Vamos a dar Vamos a comprar la última caja Espero que sea mi golpe de suerte Gente Vamos por ello Ok, ok, ok Pues sí, no gano ni pierdo de nuevo Muy bien Estoy recuperando mi inversión Perfecto Como que se trabó ahí al principio, ¿verdad? Pero no importa, no importa Y pues aquí hay muchísimas más cajas Como cual les gustaría a ustedes comprar Yo en lo personal Sí me reando regresando para comprarla aquí, eh Para comprar a esta muchachona Que es un diseño Un skin muy bonito Muy bello Muy práctico, la verdad O a que este otro samurai Se anda rifando, ¿verdad? Así que Si quieres ver lo que me salió en este Te estoy dejando el link aquí En la parte superior Para ver con qué suerte corrí, ¿verdad? Antes de decirme Quiero mandar saludos Suscriptores Si también quieres que te mande saludos a ti, crack Tienes que ser suscriptor y dejarme un comentario Sin más Nos vemos en el video que sigue ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!